Muy bien, primero que nada, antes de comenzar, nos gustaría agradecerles a todos los que se están sumando a este webinar que estamos realizando junto a nuestro Focus, del cual estaremos brindando algunos secretos claves para la construcción de aplicaciones de minuto cero. Nosotros desde Globan nos enfocamos en las experiencias digitales, pero una de nuestras prioridades es que éstas sean 100% seguras. Por eso, construimos una alianza junto a Micro Focus, en la cual proveemos de la mejor tecnología en seguridad para aplicaciones, y de esta manera evitar vulnerabilidades en un contexto donde la seguridad de los datos y la privacidad son sumamente importantes. Así que bueno, hoy para hablar sobre todos estos temas, tenemos a dos especialistas, por un lado Sebastián Arriada, que es Tech Director en Globant, y por el otro a Esteban Anaratone, que representa a Micro Focus y es especialista en Fortify en Micro Focus. Así que, Sebastián, Esteban, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Fede, ¿qué tal? Gracias, gracias. Buen día para todos. A ver si ya tenemos, yo creo que ya está estabilizado la gente que se ha ido subiendo, podemos arrancar. ¿Quieren esperar un minutito o ya estamos? Si quieren, ahí justo, aprovecho que Fernando Torrico preguntaba si compartiremos el video del webinar, y la respuesta es que sí, les enviaremos un mail con un link en el que van a tener el video grabado, así que van a poder tener el video. Importante lo que decía Federico, si tienen preguntas a lo largo de la presentación, las van mandando, lo más probable es que, por una cuestión de tiempo, que las dijimos para el final, para asegurar que podamos llegar a dar todo el contenido, y las trataremos de incluir allí. Si por alguna razón no llegamos, si nos queda alguna fuera, la vamos a responder por email después de la charla. Así que no se preocupen, las mandan las que tengan, y vamos a tratar de irlas contestando. Como para sumar a lo que iba contando Fede, ¿cuál es el objetivo un poco de la charla? Más allá de, obviamente, cubrir estos cinco secretos que nosotros decimos, es contar nuestra experiencia desde el tema o desde el aspecto de la protección en el desarrollo de aplicaciones. Cada vez más, anteriormente, ¿qué sucedía? Nosotros desarrollábamos una aplicación, y esa aplicación la alojábamos adentro de una ciudad bien segura, poniendo paredes altas, poniendo seguridad en la puerta, morrudo, como decimos nosotros, y en eso delegábamos nuestra seguridad. La realidad es que hoy, el efecto caballo de Troya, que ya vimos hace bastantes años, se está repitiendo, y hoy cada vez más viene el caballo, con aspecto de caballo, y todo cumpliendo con lo que dice ser, pero cuando llega adentro de nuestra ciudad, nos damos cuenta que adentro tiene un montón de gente, y eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que nuestra aplicación pueda responder, y podamos identificar, y en el caso de que tengamos algún evento, poder reaccionar lo antes posible. Así que no es solamente proteger por proteger, y todos sabemos, todo el mundo que está en seguridad sabe que una aplicación 100% segura es imposible, salvo que la metamos bajo tierra, entonces lo que queremos saber es cuando eso no sucede, y cuando algo pasa, algo no esperado pasa, poder reaccionar lo antes posible. Yo creo que estamos para comenzar, ¿están de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, Esteban, ¿hay algo que quieras agregar antes de arrancar? No, no, simplemente que el de la foto era antes de la cuarentena, ahora quedó esto que ven en el video. Bueno, ¿qué va a ser? Yo acá tengo la barra por detrás. Bueno, arrancamos entonces. Entonces, esto es, digamos, una frase que nosotros tratamos de usar mucho dentro de la compañía, dentro de Globant. Nosotros somos, como decía Fede, somos una compañía que trabaja mucho en temas de experiencia digital, y para nosotros el hecho de poder generar esas experiencias digitales seguras es clave. La verdad que de nada sirve poder tener una aplicación que responde al teléfono, que manda información, y que después esa información de salud se empieza a trasladar en un montón de gente, o que la información financiera de un banco digital que desarrollamos empieza a pasarse de computador en computador. La verdad es que no solo generar experiencias digitales per se, sino obviamente que esas experiencias digitales sean seguras. Y cómo lo hacemos, justamente cuál es el foco para poder generar esas experiencias digitales seguras, es mejorando la madurez del desarrollo de software. Eso es uno de los puntos que vamos a estar hablando hoy, cómo poder mejorar esa madurez del desarrollo de software para poder desarrollar estos productos seguros por diseño. Ahora sí, vamos a, una vez dicho esto, como para enfocarnos en dónde vamos a estar hablando hoy. Cuando pensamos en el cuadrante de la seguridad, en general vemos cuatro aspectos de este cuadrante. Dos que van más para el mundo de la aplicación y dos más para el mundo de la infraestructura. Cuando hablamos de la aplicación, puede ser tanto seguridad de aplicación, que es en sí lo que vamos a estar conversando en esta charla, como funcionalidades de seguridad. ¿Qué puede ser una funcionalidad de seguridad? Una funcionalidad de autenticación o de autorización dentro de la aplicación, una funcionalidad para prevenir o para generar un acceso, para controlar un acceso. Esas son funcionalidades que van más allá de la seguridad de las aplicaciones. Y desde el lado de la infraestructura, tanto de la parte de los accesos controlados, como puede ser temas de manejo de identidades y roles, y como del acceso no controlado, o lo que queremos controlar, para la redundancia, como temas de firewalls, IDS, IPS, patching, anti-malwars. Acá vemos que hay algunos que van, de nuevo, más para el lado de la aplicación, y otros más para el lado de la infraestructura. Lo que vamos a estar hablando hoy es de la aplicación, no porque el otro no importe, sino porque es el foco de la charla. Bien. Costo de la seguridad. Lo que quisimos hacer acá fue poner algunos ejemplos, no apuntar a estas compañías para nada, lejos estamos de eso, pero lo que sí queremos dejar claro es que los hackers o grupos activistas, o como le querramos llamar, no están dejando a nadie, no están discriminando a ningún tipo de compañía. Podemos ver Equifax, el mundo financiero, Marriott, hotelero, Weather Channel, un canal de media, Impervo, una empresa de tecnología. Podemos ver diferentes casos, todos estos casos son públicos, no nada que yo esté revelando en este momento. Y acá podemos ver también algunos números de lo que sucedió en 2019. ¿Cuál es el costo por diferentes tipos de ataques y vulnerabilidades? Por ejemplo, denegación de servicios, 1.7 millones de dólares, phishing, social engineering. Podemos ver diferentes tipos de ataques, el punto es, ¿cuánto está costando esto para cada una de las compañías? Al final, más allá de generar una infraestructura que pueda soportar varias de esas cosas, lo que nosotros tenemos que hacer también es poder proteger la aplicación, poder preparar a la aplicación para que pueda responder ante cada vez ataques más inteligentes. Hay algo interesante que sale de acá, un caso que está sucediendo en este momento, no sé si leyeron, pero los activistas, sobre todo los que están enfocados más en la parte de malware y en ransomware, han dicho que no van a estar atacando o van a dejar estos momentos de coronavirus para no atacar entidades de salud. Y la verdad es que no es lo que está sucediendo, no es lo que está apareciendo por estos momentos en los medios. Una entidad muy grande de España fue atacada a través de phishing, enviaron unos correos a toda la entidad y han empezado a sacar información de salud, que después la terminan vendiendo. Y nosotros hemos desarrollado, seguramente han escuchado en Argentina, varias aplicaciones respecto al coronavirus, y la verdad es que estamos viendo actividad. Por suerte y por el momento estamos preparados para poder protegernos, pero realmente el punto que me gustaría resaltar acá es que estos grupos no están discriminando, están atacando para todo lo que pueden, están tratando de sacar información que puedan aprovechar comercialmente para después poder ver. Interesante esto, temas de iniciativas de desarrollo seguro. Hay un montón de iniciativas. Para el que haya estado buscando, seguramente habrá escuchado de la de Microsoft, que ya viene desde hace bastante tiempo, Svesim, NIST tiene un documento en el cual les da las mejores prácticas, si pensamos en ISO, ISO 27001 tiene cosas de desarrollo seguro, hoy por hoy en OWASP hay un proyecto que se llama Software Assurance Maturity Model, que también tiene el modelo de madurez. Entonces hay diferentes iniciativas. Acá mi sugerencia es, cada uno va, primero va tratando de elegir lo que está más alineado a la compañía o a los procesos internos que tiene, y por el otro lado, cómo los puede ir adaptando. No nos podemos tomar estas cosas como, como que, a ver, es todo lo correcto, ya lo tomo así, lo aplico, sino cómo lo puedo adaptar a mi compañía y a los procesos que yo tengo internos. Y la pregunta es, ¿y por qué empezar a pensar en un modelo de madurez? ¿Por qué tener que meterme? Si yo toda la vida hice la seguridad de una manera, ¿por qué no lo puedo seguir haciendo? Ahora después, en el próximo slide, vamos a ver algunas cosas respecto de cómo ha ido modificándose los procesos de desarrollo, pero antes de meternos en eso, algunos puntos interesantes. Por ejemplo, el comportamiento de la organización está cambiando todo el tiempo. Y la verdad que nosotros necesitamos ir mejorando. Tenemos que tener definido un proceso, en algún momento tenemos que poder ese proceso hacerlo repetible y finalmente optimizarlo. Entonces, esas son como las etapas. La idea no es pasar de cero a cien en un segundo, de poder tener todo perfecto en un segundo, sino poder primero identificar un proceso, definirlo, luego generarlo, ese proceso, o describirlo en una forma que lo pueda repetir y finalmente irlo optimizando de manera iterativa. Algo importante y relacionado con lo que les decía recién, no hay una receta para todas las compañías. Esto, cada, a ver, hay diferentes iniciativas que son las que les mostraba recién, y uno lo que tiene que entender es cómo eso lo puedo adaptar a mi compañía, cómo puedo adaptar las normas, las políticas, cómo puedo adaptar, hay un punto importante que muchas veces nosotros, los que estamos quizás más en seguridad, es nuestro día a día, pero la gente que está fuera de seguridad no lo toma, no lo ve tanto, que es la diferencia entre algo seguro y algo compliance. La mayoría de las compañías en las que estamos, por no decir todas, tienen no solamente requerimiento de seguridad, sino requerimiento de cumplimiento, cumplimiento de políticas que tiene que seguir la compañía. Entonces, esas diferencias que va teniendo una compañía con la otra, hace que nosotros tengamos que definitivamente adaptar estos modelos de madurez que podemos encontrar dando vueltas. Esto es clave, las guías de seguridad deben ser descriptivas. Por mucho tiempo la seguridad fue casi un agujero negro, un agujero de pocos, donde habían algunos locos ahí, agrupados que estaban a cargo de la seguridad, la seguridad tiene que ser lo más claro. Y acá me gusta dar un ejemplo, seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de GDPR, GDPR, la regulación de datos europea, temas de regulación de datos es uno de los temas candentes que estamos viendo durante el último tiempo. Y ahora ya tenemos políticas de regulación de datos en varios países de Latinoamérica, en Brasil ya hay una, Colombia ya la tiene hace tiempo, y el resto de los países también está evolucionando en temas de regulaciones de datos. En Estados Unidos, por ejemplo, CCPA ya está funcionando dentro del estado de California, pero la que viene como más fuerte es la de Europa, que es GDPR, la regulación que afecta a los datos de todos los países de la comunidad europea. Y uno de los puntos claves de esa comunidad es que cuando uno pone un opt-in, una política dentro de una página que tiene que aceptar una persona, esa política tiene que ser clara para el usuario. No puede tener 15 páginas y en la página 14 decir que esto no se puede hacer o que esta información la vamos a estar compartiendo con A, con B, con C, sino que tiene que ser bien claro. La verdad que el tema de abrir la seguridad y empezar a ser más claros con los usuarios es muy importante. Y el último punto, por sobre todo debe ser simple, bien definido y medible. Eso es lo que decía al principio, tenemos que, para poder optimizar, algo que no podemos medir claramente no lo podemos optimizar. Entonces tiene que, cada cosa que vayamos definiendo tiene que ser medible. Al final del día, ¿qué significa poder construir una aplicación segura? Hay un ciclo de vida, un poco más, un poco menos, ahora vamos a ver las formas de ese ciclo de vida, pero hay un ciclo de vida que tiene un diseño, una implementación, una verificación, un despliegue, en algunos casos lo va teniendo repetitivos, en otros casos iterativos, ya lo vamos a ver, pero básicamente significa ir agregando actividades de seguridad en cada una de estas etapas. Por ejemplo, durante el diseño, poder tener los requerimientos de seguridad, poder modelar amenazas, durante la implementación, poder generar controles productivos, poder revisar código, ahora después Esteban nos va a contar bien en detalle lo que puede hacer Fortify con esa revisión de código. En la verificación, también la revisión de la aplicación, ya no el código estático, sino la aplicación corriendo, que también Esteban nos va a hablar de eso. Y finalmente en el despliegue con ciertos componentes. Entonces, lo que yo en algún momento pensé que podía hacer todo, que era justamente agregar un firewall, agregar un web application firewall, y dejar la aplicación segura, hoy es un cuarto de todo lo que estoy haciendo de seguridad. Algo que sí es crítico, y vemos en muchas compañías, que el área de seguridad llega hasta la puerta de desarrollo, le deja una planilla y se da vuelta. Eso necesitamos cambiarlo. El área de seguridad, el rol de seguridad dentro del proyecto de desarrollo es clave. Es clave a la par de lo que puede ser un equipo de DevOps, lo que puede ser un equipo de calidad, lo que puede ser el equipo mismo de desarrollo. Es una parte que tiene que estar integrada dentro de ese ciclo de vida. Como van a ver, acá hay algunas cuestiones que suceden proactivas, o sea, antes de que la aplicación salga a producción, o antes que se termine de desarrollar la aplicación, y otras que son reactivas, una vez que la aplicación se terminó de desarrollar. Esteban nos va a contar un tema bien interesante. ¿Cuál es el costo de hacerlo reactivo? Cada vez que yo hago algo reactivo, estoy volviendo para atrás un proceso que ya lleva varias semanas. Y eso no es gratis para ninguna organización. Con lo cual, cuanto antes voy aplicando este tipo de medidas, antes me voy a, o de mejor manera, me voy a poder anticipar esos costos. Las metodologías de desarrollo han ido evolucionando. Hace varios años, teníamos el modelo Cascada, arrancábamos con un diseño, implementábamos la aplicación, la verificábamos y entregábamos, o hacíamos el despliegue a producción. Luego fuimos evolucionando, y hoy ya muchas compañías se utilizan allá, y es que básicamente es un diseño, quizás está más corto, pero una implementación, una verificación constante, hasta que en algún momento entregamos, o hacemos despliegue a producción. Y otras ya han evolucionado aún más a un concepto de DevOps, que la principal diferencia es que este proceso de implementación, verificación y despliegue, ocurre constante. Claramente la seguridad no puede seguir siendo como era en el modelo de Cascada. Yo tenía mucho más tiempo de implementación para darme cuenta de los problemas que podía tener, tenía mucho más tiempo para poder ir revisando ese diseño, y entendiendo cuestiones que no había tenido en cuenta al principio, pero hoy ese tiempo no lo tengo más. Si yo hoy no participo del diseño, no empiezo a diseñar de manera segura, no estoy en cada implementación, me voy a perder, o sea, la aplicación va a salir, y no me van a esperar. El rol ese de seguridad, de estar al final con una gorra y diciendo, pasa o no pasa, las compañías no lo van a aceptar más. Eso nos tenemos que ayornar desde seguridad para empezar a entender que tenemos que involucrarnos en el proceso de desarrollo en pos de poder tener aplicaciones seguras por diseño. Y de nuevo, y eso no significa que estas aplicaciones van a ser 100% seguras, porque eso sabemos que es imposible que suceda, pero al menos sí que hayamos seguido una metodología de seguridad con un montón de verificaciones a lo largo del proceso completo. En el desarrollo vemos varios ejes que nos van a este concepto de DevSecOps. Cuando hablamos de DevOps nos referimos más a la cultura, DevSecOps son más las actividades, o seguramente escucharon hablar del mover a la izquierda o el Shift-Left de DevOps para meter otras actividades como puede ser seguridad. En esto vemos, ni hablar que el desarrollo, pero también obviamente nuestro área como área de seguridad y operaciones. Todo esto reunido, armamos los ejes de seguridad dentro del desarrollo. Como les decía, de todas estas metodologías o estos modelos que había anteriormente, nosotros hemos tomado uno dentro de Globant que es el modelo de SAM, Software Assurance Maturity Model de OWASP, y lo hemos adaptado. Acá pueden ver que dentro de este modelo hay partes que son más al gobierno de una compañía, partes que son más a la operación de la aplicación, y una parte del medio que está formada por el diseño, la implementación y la verificación con actividades bien puntuales para asegurar ese proceso. Desde actividades del diseño como puede ser el modelo de amenazas, la identificación de los riesgos, los requerimientos, los componentes, en la implementación van más a cuestiones de automatización, cómo puedo automatizar ese proceso, cómo puedo revisar los secretos, cómo puedo controlar las dependencias, cómo puedo registrar los defectos, y finalmente en la verificación, tanto la verificación de código, la verificación de aplicación, pero esto ocurre permanentemente, esto no puede ser un lo hago una vez y lo dejo, sino que esto tiene que ocurrir permanentemente, sobre todo en nuestro caso, nosotros sí ya estamos en una cultura full DevOps, con la mayoría de los proyectos en esa cultura, entregando permanentemente, no podemos esperar a una verificación a terminar el proyecto, porque cuando terminó el proyecto, ya tenemos todos los sprints anteriores en despliegue, entonces tendríamos un problema bastante grande. Algo interesante sobre esto es que lo que nosotros siempre tratamos de hacer es generar el modelo de madurez, dónde estoy, discutir ese modelo de madurez con un cliente, entender cuáles son los gaps, definir un roadmap y a partir de ahí ir atacando las mejoras que nosotros queramos hacer como organización. Entonces, en un proyecto no tenemos un modelo de amenazas dentro del diseño o en un proyecto no estamos automatizando el deploy o no estamos revisando los secrets o no estamos haciendo un compliance de arquitectura dentro de la verificación y si lo queremos hacer, bueno, cuáles son las actividades que podemos hacer o podemos aplicar y en qué tiempo podemos resolver esto para que la madurez de ese desarrollo mejoren en los próximos ciclos. Pero de nuevo, y esto volviendo a lo que decía antes, es muy importante poder tener algo que pueda medir y sobre el cual pueda ir mejorando, pueda ir optimizando. Entonces, claramente, esto es un modelo que yo puedo medir, yo tengo cada una de las actividades y no solamente cada una de las actividades, sino qué es lo que estoy haciendo sobre cada una de las actividades. En base a eso, podemos definir un valor, podemos determinar dónde estoy y puedo definir un roadmap con implementaciones puntuales para ir mejorándose esa madurez actual. Espero no estar hablando muy rápido. Esteban, Fede, si en algún momento se me llega a cortar un poco, ustedes me avisan. Va perfecto. En imperfecto, o sea, así que, no te preocupes. Seguimos, entonces. esto es un pipeline típico. La palabra pipeline seguramente la habrán escuchado la mayoría. Es básicamente el camino, la tubería para traducirlo de código desde el desarrollador hasta producción. En algunos casos habrá algún ambiente más, en otros casos habrá algún ambiente menos, pero en todos tenemos desde el código en el desarrollador, va un repositorio, pasamos a un entorno de CI y CV donde está la preconstrucción o la postconstrucción, luego un entorno de QA, Stage, y finalmente producción. Lo que sucede es que esto, cuando estamos hablando de Ops, esto funciona permanentemente. Hay agua permanentemente dentro de este pipeline, dentro de esta tubería. Y además tenemos un repositorio de artefactos donde vamos sacando estas librerías que vamos utilizando dentro del desarrollo. Hay un componente que quiero nombrar hasta acá, que es la administración de vulnerabilidades. Nosotros en Globan lo que hemos hecho justamente hemos desarrollado un módulo de administración de vulnerabilidades y de hecho es parte de nuestra alianza con Microfocus. Nosotros hemos desarrollado este módulo y lo integramos con herramientas externas justamente con Fortify, por ejemplo, en lo que es revisión de código para poder administrar las vulnerabilidades centralizadamente y no solamente las vulnerabilidades de revisión de código, sino las vulnerabilidades que hay en cada etapa. En la etapa de preconstrucción, en la etapa de postconstrucción y en la etapa de calidad. Acá lo pueden ver, esta herramienta es una herramienta de Globan, la cual podemos conectar con las diferentes soluciones de Microfocus a nivel de revisión de código, a nivel de SAST y podemos ir traseando proyecto a proyecto. Esto es un ejemplo, obviamente. Una compañía de ejemplo para que la podamos tener en la presentación. Proyecto a proyecto, las vulnerabilidades que vamos teniendo tanto en SAST, en DAST y en calidad. Era el último de los módulos de ese pipeline. Y fíjense, ahí también tenemos componentes. Componentes son estos artefactos que usa el proyecto, como generalmente no escaneamos los componentes, pero así al menos los validamos con respecto de vulnerabilidades conocidas. Y también lo que pueden ver acá es que tenemos la madurez, con lo cual por cada proyecto tenemos esta administración de vulnerabilidades, esta visión de alto nivel que nos ayuda a nosotros a entender cómo está ese proyecto desde el punto de vista de seguridad y discutir eso con nuestros clientes. Mostrarles cómo están, mostrarles la evolución que tenemos. Algo interesante para lo cual lo usamos mucho es para las acciones que nosotros tenemos que tomar. Si mal no recuerdo hay un slide de eso. Acá hay algunos ejemplos de cosas que nosotros tomamos de la herramienta de administración de vulnerabilidades. Miren estos casos. Acá pueden ver a la izquierda la evolución de vulnerabilidades de los proyectos X y cómo podemos ver que una suba en la cantidad de vulnerabilidades de un tipo tanto en el gráfico de arriba como en el gráfico de abajo podemos decir se requiere un entrenamiento para el equipo hay que entender o hay que definir controles proactivos que ellos tienen que empezar a implementar y lo mismo en la parte derecha en la parte de librerías si identificamos que se están utilizando librerías con vulnerabilidades dentro del proyecto cómo poder entender o cómo poder comunicarnos al equipo decirles miren se está utilizando esta librería y hay un impacto de una vulnerabilidad conocida sobre algo que se está utilizando dentro del proyecto se debería actualizar deberíamos utilizar otra librería imagino que hay una problemática que tenemos todos es que no es fácil salvo para proyectos muy particulares no es muy fácil decir bueno estas son las librerías que pueden usar y listo sino que nos tenemos que tratar de trabajar en conjunto para decir bueno utilicemos librerías al menos que no sean vulnerables y a partir de ahí tratemos de ir evolucionando y de nuevo y esto es un trabajo continuo no podemos pensar en que lo hago una vez y lo dejo sino que es un trabajo continuo de seguridad dentro del proyecto Esteban Muy bien gracias Eva a ver voy a tratar de ser bien expeditivo como fue Eva así comentamos un poquitito el enfoque desde el punto de vista de la solución y después dejamos un espacio también para preguntas a ver queríamos arrancar un poco como también lo hizo Seba con Globans en cuál es un poco la filosofía o la visión de Microfocus y como lo indica ahí el slide en Microfocus lo que nos enfocamos es en crear software para apoyar a las organizaciones en esto de la transformación digital y en ese camino de la transformación digital se juntan mundos por ahí más antiguos más de tecnologías existentes que vienen de larga data con cosas nuevas que nos topamos todo el tiempo entonces ese camino que hay que transitar para la transformación digital de las organizaciones hay que hacerlo como bien dijo como bien mencionó recién Seba de una manera segura entonces ese es un poco nuestro nuestro leitmotiv dentro de la organización pasamos Seba en línea con esto y que mencionábamos recién el tema de la transformación digital cuando hablamos de transformación digital empiezan a aparecer todas estas cuestiones que recién mencionaba también Sebastián que es el tema de las metodologías ágiles de la entrega continua del enfoque de DevOps que hoy está siendo el más utilizado y eso implica tener un aumento en la automatización una reducción en la latencia más visibilidad todo fantástico va a haber mayor velocidad pero eso implica y recién lo relataba muy bien más aplicaciones más releases y en consecuencia más vulnerabilidades también entonces ¿cómo atendemos eso? ¿dónde ponemos a la seguridad en ese enfoque? y ahí todo lo que lo que relató recién es más que más que lo cuente de hecho algunos datos algunas estadísticas solo por mencionar es y ya de hace un par de años el crecimiento de aplicaciones de un año a otro es prácticamente 30 veces entonces ahí es es donde ese crecimiento hay que atenderlo en esa línea es donde Microfocus trabajó ya desde hace más de una década en una solución completa una solución que es una suite en realidad donde básicamente se trataron estas tres cuestiones que están planteadas ahí por un lado que sea una solución abarcativa ¿por qué? porque con un precisamente con un solo proveedor en este caso Microfocus poder atender todos los requerimientos de seguridad aplicativa tanto estáticas dinámicas como interactivas y hasta en tiempo de ejecución o sea cuando ya las aplicaciones están en producción y tuvieron que salir a correr porque el ciclo así lo exigía por otro lado esa solución esa suite que estuviera basada en experiencia fuerte en un grupo en un equipo de investigación de seguridad que lleva como decía recién 12 años más de una década 12 años en implementaciones exitosas por el lado de la solución per se pero también trabajando fuertemente con todas estas normativas que mencionaba Seba también de hecho hablaba de el modelo de madurez del propio WASP nosotros participamos directamente en eso como en varios consorcios vinculados a definir estándares y buenas prácticas en seguridad aplicativa y el tercer pilar de esta suite es la flexibilidad y en cuanto hablamos de flexibilidad lo vamos a ver un poquitito más en detalle más adelante pero es una solución que permita atender a los requerimientos de la organización en cuanto a que pueda ser desplegada on-prem o sea dentro de la propia organización o pueda ser consumida desde la nube como una solución on-demand o incluso se puede hacer hasta una modalidad híbrida combinando ambos mundos ¿no? ¿por qué no? Entonces estas tres cuestiones son lo que han de alguna manera sido la base fundamental de nuestra solución pasamos pasamos se va ahora bien si nos enfocamos en la primera parte que es esto de la seguridad o mejor dicho del análisis estático en cuanto a la seguridad aplicativa vemos que una de las grandes razones de ser de esto definido por el propio NIST que también lo mencionaba hace un ratito es el hecho de el impacto financiero que tiene detectar esas vulnerabilidades en distintas etapas del ciclo de vida ¿sí? Fíjense y a esto se refería hace un ratito que el costo de remediación en etapas de producción son hasta 30 veces más costosas que hacerlos en fases tempranas ¿sí? en etapas de diseño o de desarrollo entonces poder mejor dicho contar con una herramienta que permita atacar la problemática en fases tempranas o sea poder analizar la seguridad del código en etapas tempranas es fundamental ¿sí? Entonces avanzamos Eva con una herramienta como Fortify que en el caso del análisis estático tiene nombre propio no importa es anecdótico se llama Static Code Analyzer pero a ver básicamente acá se apunta a tener un componente que cumpla con los pilares que mencionábamos antes ¿sí? que ofrezca la capacidad de en etapas de desarrollo hacer todos los escaneos de vulnerabilidad posibles ¿sí? o sea todo el escaneo de las vulnerabilidades propias de la etapa de codificación que eso lo entregue de manera ordenada con las vulnerabilidades debidamente priorizadas con una descripción detallada de esa vulnerabilidad las recomendaciones de cómo resolverlo ¿sí? incluyendo incluso ejemplos de código de cómo resolverlo indicar exactamente dónde se está produciendo esa vulnerabilidad tener una traza completa del análisis información referencial a eso poder correlacionar esas vulnerabilidades tener datos parámetros todo respuesta en relación a eso y lo interesante es también y esto también lo mencionaba Seba hace unos minutos poder tener ese estudio ese análisis escaneo de esas vulnerabilidades clasificadas adecuadamente con las distintas normativas ¿sí? con OWASP con PCI con GDPR hay una batería de normativas muy grandes a las cuales es interesante poder visualizarla de esa forma a ver la solución en sí va a poder entregar más allá de hacer la tarea la tarea que recién también mencionaba que es fundamental para meter dentro del ciclo de vida del desarrollo del software que puede entregar dashboards integrales y reportes con toda esa información que mencionábamos recién debidamente clasificada priorizada con el detalle necesario etcétera etcétera y que esto también tenga la flexibilidad que mencionábamos hace un par de slides atrás la flexibilidad de poder ser ejecutado de alguna manera de diferentes formas ¿sí? o de distintas maneras a ver obviamente el modo más maduro y la modalidad más evolucionada es exactamente la que describía Seba o sea meterlo dentro de lo que es el pipeline el pipeline que describía perfectamente y como la herramienta tiene la capacidad de ejecutarse de distintas formas desde un escrito desde una línea de comando o a través de APIs etcétera etcétera eso me permite a mí subirme o integrarme con cualquier pipeline ¿sí? pero no sólo integrarme para disparar de manera automatizada ese escaneo de vulnerabilidades sino que me permite también para tomar decisiones en función del resultado de ese escaneo de vulnerabilidades ¿a qué me refiero con esto? que si yo calzo al análisis estático como un paso dentro de mi pipeline que pueda definir qué hago con eso en función del resultado que me devuelve ejemplo no liberes la aplicación si la cantidad de vulnerabilidades críticas es superior a no sé a dos por decir algo ¿no? no estoy poniéndole un sentido de la lógica desde el punto de vista de seguridad porque probablemente el paso tendría que ser que si tiene una vulnerabilidad crítica directamente no se libere pero por poner sólo un ejemplo entonces eso ese tipo de integración con con el ciclo de vida y con los componentes de ese ciclo de vida es fundamental ahora bien también la herramienta y en línea con esa flexibilidad que mencionábamos tiene otras otras maneras se puede ejecutar sin estar subido un pipeline o sea en casos en los cuales la seguridad aplicativa es un problema y hay es un tema para resolver pero el punto es poder ejecutarlo por ejemplo de manera independiente local desde una máquina a un desarrollador que necesita testear cómo va su código entonces lo puede hacer desde una interfaz propia de la solución o bien incluso hasta podría incrustarse dentro del IDE a través de un plugin dentro del propio IDE del desarrollador en el Eclipse o en el Visual Studio o en el IntelliJ o el que fuese entonces estas múltiples variantes de poder ejecutar el código o sea el escaneo el análisis de código estático el análisis estático perdón de código lo que me va a permitir es poder correrlo desde distintas de distintas formas mejor dicho de manera flexibilizada pasemos al siguiente slide y se va y la otra la otra cuestión muy importante es la la soportabilidad que tiene esto una solución de análisis de código estático tiene que ser muy amplia en cuanto a los lenguajes de programación que abarca en el caso de Fortify y SSA ya llevamos casi 30 estamos prácticamente creo que 28 es el último número pero vamos sumando todo el tiempo ahí ven rápidamente los más emblemáticos verán que hay lenguajes clásicos como Java Java perdón C, C, Plas, Plas nada Python etcétera y hay algunos que son bien específicos como el caso de ABAP el lenguaje de programación de SAP etcétera pero lo importante es ser amplio y abarcativo en este tema avanzamos un slide más Seba y acá volvemos un poquitito al tema de las integraciones es imposible presentar todas las integraciones que tiene la solución es simplemente referencial esto que están viendo ahí pero el punto es todo lo que veníamos mencionando hasta aquí la seguridad aplicativa desde el punto de vista de Fortify o sea desde la visión de Microfocus atiende la seguridad en todos sus estadios tanto en el desarrollo como en las fases de testeo como en el monitoreo y protección continua que es requerido y en todas las etapas propias del ciclo de vida ahora bien eso implica que nos tengamos que integrar y la herramienta lo prevé lo permite integrarnos con por ejemplo repositorios de código como Bitbucket o como GitHub o como Build Servers o CECIs este como el caso de no sé de Bamboo de Grant de Ant perdón de Gradle o de Jenkins con interfaces como decía antes con la interfaz del desarrollador con el IDE del desarrollador el Eclipse o el Visual Studio lo que fuera incluso también integraciones a nivel de capacitación como más allá de la propia capacitación que le entrega la herramienta al desarrollador el propio Microfocus el hecho de que se pueda conectar por ejemplo con Security Warrior o a través de los Backtrackers a donde se puede conectar bidireccionalmente con un Shira con un Vaxilla con un ALM con lo que fuera para precisamente darle el seguimiento a esa vulnerabilidad con herramientas que se encarguen hoy saben y Seba lo mencionaba hoy saben que el desarrollo de aplicaciones tiene mucho de código open source entonces tener también la certeza y la seguridad de que ese código está validado y entonces la integración con herramientas de ese tipo también nada las integraciones son muchas simplemente como para que tengan una idea de la capacidad de la flexibilidad que tiene la herramienta en la integración de estos ciclos de vida del desarrollo del software avanzamos como se va como cierre entonces de esta parte a ver el propio NIST recomienda que lo que es el análisis estático cumpla con estas tres condiciones que se plantean acá por un lado encontrar lo más posible o sea encontrar la máxima cantidad de vulnerabilidades para resolver y remediar la problemática que generan esas vulnerabilidades en esto Fortify como decíamos antes abarca más de 25 lenguajes tiene casi un millón de vulnerabilidades detectables en casi 800 categorías entonces eso lo hace realmente muy potente ¿no? en relación a la simplificación lo que mencionábamos recién integraciones con herramientas de CICD Jenkins Shira como mencionábamos antes Bambú algunas que no estaban dimensionadas ahí como TFS Watcher Devops Eclipse Visual Studio etcétera etcétera y finalmente en la última recomendación del NIS que tiene que ver con reducción de tiempos y costos ahí tenemos estudiado nosotros que la integración de Fortify al ciclo de vida reduce hasta en un 25% esos costos y como mencionábamos al comienzo de todo esto detectar las vulnerabilidades en etapas tempranas puede ser 30 veces menos costoso que hacerlo en producción ¿sí? avanzamos se va y movámonos entonces un poco a la parte de la seguridad de las aplicaciones web una vez que ya salimos de las etapas de codificación ¿sí? ya la aplicación está compilada está corriendo entonces ¿cuál es el punto aquí? ¿por qué tiene tanta importancia? porque los ataques a las aplicaciones web y esto también está relacionado con el slide que mostraba Seba al principio los ataques a las aplicaciones web son el principal vector de ataque en cuanto a relaciones y violaciones de datos está en un 30% en estas estadísticas que estamos viendo aquí es el mayor vector de ataque coincide con lo que mostraba Seba casualmente exceptuando el caso de ransomware que no está en este análisis pero bueno eso hace que poder hacer tener una herramienta una solución para hacer el análisis dinámico también es muy valioso avanzamos Seba Bien en esto también dentro de la suite contamos con una herramienta cuyo nombre propio es WebInspect WebInspect lo que va a hacer es buscar las vulnerabilidades ya como decíamos antes con la aplicación corriendo o sea aquí el lenguaje ya no es importante porque está compilado no tenemos que tener una gran lista de soportabilidad en cuanto a una matriz de soporte de lenguaje como tenemos a nivel del análisis de código estático lo importante aquí es que lo que va a hacer es identificar las las vulnerabilidades y obviamente clasificarlas y categorizarlas y asignarles niveles de riesgo también al igual que veíamos en el análisis estático se pueden automatizar esas pruebas de seguridad ¿sí? e integrarlas dentro del ciclo de vida del desarrollo del software atacar la causa raíz en función de toda la información que ahora vamos a ver el nivel de detalle que se entrega lo importante es que esto WebInspect como lo hace lo hace precisamente yendo hacia la aplicación que está corriendo lo hace con una batería de scripts que tiene para realizar todas las pruebas correspondientes se enfoca en la aplicación tengan en cuenta que esta solución no tuneliza el ataque no escanea puertos ni segmentos de red se enfoca 100% en las llamadas de la aplicación y tiene la capacidad de la herramienta de poder ir bien profundo ¿a qué me refiero con bien profundo? pueden construirse macros para automatizar ese escaneo y además de esas macros mejor dicho o como parte de esas macros se le puede entregar información por ejemplo de autenticación para que llegue a escanear partes del sitio que si no de otra forma no podría llegar ¿no? obviamente no mencioné al principio pero este escaneo es tanto de aplicaciones web como de servicios web y también aplicaciones mobile ¿sí? avanzamos Seba muchas gracias a ver de nuevo al igual que que en SSA el tema de esto es importante tener información que me permita no solo descubrir la vulnerabilidad sino que accionar contra ella entonces lo primero que tenemos que tener para entender es el detalle de esa vulnerabilidad o sea información detallada acerca de la de la vulnerabilidad per se después es importante cómo esa esa vulnerabilidad se ejecuta qué implicancias tiene la ejecución y cómo resolverla esa vulnerabilidad la diferencia entre WebInspect que estamos como decíamos en un análisis dinámico respecto de SSA que estamos en estático es que acá SSA va a entregar la información al desarrollador porque lo que hay que corregir al final es el código en este caso la información que se entrega para remediar la vulnerabilidad va a ser más variada va a ser información para el desarrollador sí con ejemplos de líneas de código o va a ser información para la persona responsable de seguridad con una expresión regular que tiene que meter adentro de un de un de un UAF o va a ser información de cómo validarlo a nivel del Quality Assurance es más diversa la posibilidad de opciones de remediación de esa vulnerabilidad y finalmente lo que son referencias adicionales y mejores prácticas etcétera avanzamos un slide más gracias con respecto a WebInspect tiene una capacidad muy interesante complementaria que le da mucha potencia que es lo que denominamos análisis interactivo ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? a ver la solución la herramienta es la misma es WebInspect pero la diferencia está que si existe la posibilidad de colocar un agente en este caso se nos circunscribe el mundo a java.net pero si podemos colocar un agente en el servidor de aplicaciones el potencial que vamos a obtener en ese análisis es mucho más fuerte ¿por qué? porque vamos a tener mucho mayor contexto tecnológico ese agente me va a permitir va a vivir en la aplicación de alguna manera entendiéndola mucho más a fondo y ese mayor contexto tecnológico me va a permitir llegar a ubicaciones del sitio o sea hacer un crawling mucho más profundo me va a permitir por ahí ver campos ocultos que de un escaneo dinámico por los scripts o por la batería de scripts como tal no me va a dejar llegar o incluso me va a permitir detectar la línea de código donde se está produciendo el problema ¿no? entonces esto no solo mejora la calidad del escaneo sino que además lo hace más rápido ¿sí? pues se puede reducir está estudiado que se puede reducir hasta un tiempo un 35% de los tiempos de escaneo reduce los falsos positivos y se podrían evitar ataques de la gente se podría encargar de evitar ataques que tiren abajo la aplicación ¿sí? que podría ser bastante complejo tal vez no en fases de preproducción aunque también puede serlo pero sobre todo en fases productivas ¿no? bueno más categorías de vulnerabilidades etcétera etcétera todo lo propio que entrega este tipo de análisis por eso es de nuevo los tres pilares poder revisar más poder encontrar más rápido y poder resolver más rápido ¿sí? esto es un poquito lo que nos entrega el análisis interactivo ya para ir cerrando y dejar unos minutos para las preguntas dos comentarios o tres comentarios uno tiene que ver con hay como parte de la suite hay un componente que no estamos mencionando aquí no lo vamos a mencionar porque estamos hablando de esta alianza de este trabajo conjunto con Globant y Globant con mucha precisión tiene su propia herramienta pero Seba hablaba del componente de administración de vulnerabilidades que Globant tiene la propia y con la cual nos integramos sin ningún tipo de inconvenientes para aquellas organizaciones que no tienen este tipo de soluciones Fortify también tiene cuenta con un componente de administración de vulnerabilidades que de alguna manera hace de torre de control o sea maneja la vulnerabilidad de punta a punta en todo el ciclo de vida le da un enfoque colaborativo permite el manejo de roles para que distintos actores participen en esa gestión también tiene integración como mencionábamos antes con backtrackers por ejemplo para el manejo de vulnerabilidades esa integración direccional dashboards una herramienta similar digamos así a la que presentaba a la que presentaba Seba con comparación de versiones tiempos de resolución la capacidad de hacer cruces entre los distintos escaneos para hacer lo que se conoce como escaneos híbridos incluso la asistencia de un componente propio también de Fortify que es parte de la solución que se llama Audit Assistant que es lo que permite también trabajar para la reducción de los falsos positivos en resumen y para cerrar un poco los conceptos Fortify como suite permite todos los todos los escaneos dentro del ciclo de vida estático dinámico interactivo e incluso también hasta ahí un componente de de RASP que es para la protección de las aplicaciones en tiempo de ejecución es un complemento de 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 los WAF no mencioné que me parece importante el Web Inspect genera lo que llamamos las vacunas digitales que son las reglas que pueden ser exportables hacia un F5 un Imperva un Barracuda etcétera y una lista interesante de WAF que lo que hacen es precisamente ya entregarle la regla descrita o sea es un XML con las expresiones regulares para no tener que hacer ese trabajo que es bastante tedioso a veces entonces nada facilidad de uso ¿por qué? porque de hecho si si fuera necesario salir rápidamente o no invertir en infraestructura o los tiempos tienen que achicarse se puede utilizar la opción en la nube una implementación flexible por lo que decíamos de la integración en el ciclo de vida del desarrollo del software tanto en Prem como en la nube como una combinación de ambos una calidad de resultados que en eso somos ampliamente reconocidos por la calidad de resultados que entregan nuestra solución después el componente adicional de la experiencia la eficiencia y el soporte de todos estos 12 años la entrega de esos resultados para reducir el riesgo y el tiempo de esfuerzo y finalmente la capacidad de escalable sin poder darle crecimiento a este tipo de escaneos junto con el negocio ¿qué significa esto? puedo arrancar con un componente que lo disparo sin integrarlo y lo disparo de manera independiente hasta algo súper escalable distribuido con múltiples sensores escaneándome en simultáneo múltiples aplicaciones etcétera ahora sí se va el último slide que muestra simplemente y liberamos el tiempo para las preguntas esto muestra como Fortify los distintos componentes ahí con nombres propios entran dentro de cada una de las fases del ciclo debida del desarrollo del software esto es todo dudas preguntas comentarios tomatazos no van a llegar así que no hay problema bueno muy bien gracias Esteban gracias Sebas acá la Fede antes de antes de pasar a las preguntas un minutito para para resumir los cinco secretos nosotros habíamos invitado con estos cinco secretos y lo fuimos comentando durante la charla pero el primero es justamente promover las seguridades del gobierno y alinear a las estrategias corporativas eso es claro o sea que la seguridad no puede ser no puede salir de un grupo y tratar de de ese grupo empezar a como infectar en seguridad al resto sino que esto tiene que ser un plan tiene que haber un paraguas de la seguridad venir desde el top de la compañía y a partir de ahí ir aplicando en las diferentes en las diferentes partes y claramente el tema de entrenamientos de la awareness es clave luego el tema de diseño con foco en seguridad este diseño que ocurre constantemente como nosotros tenemos proyectos que esos proyectos van a terminar impactando por ejemplo en información que va a ser crítica y si hay información crítica tiene que estar segura resguardada entonces es muy importante tomar la seguridad del diseño temas de automatización para evitar el error humano durante la implementación verificación ahí Esteban nos estuvo contando la parte de ZAST de DAST de YAST muchas siglas pero fueron viendo como la verificación puede suceder en diferentes partes en el código en la aplicación en la ejecución y RAST que ni siquiera llegó a hablar pero digamos un montón de etapas donde se puede meter esa verificación y finalmente la operación los procesos seguros de operación desde temas tan simples como puede ser dónde va a ir un backup cómo voy a controlar eso temas de patching cómo voy a poder manejar la operación un tema por ejemplo a nivel de aplicación algo que es suele ser para nosotros algo del día a día cómo hago un recupero de contraseña cómo voy a manejar eso durante la operación y cómo voy a evitar que eso no se me convierta en una manera para mi aplicación estos son los los cinco puntos que nosotros queríamos rescatar durante para la charla de hoy creo que este es el último slide sí ahora sí Fede discúlpame no no pasa nada se va buenísimo paso a leer las preguntas que nos fueron llegando la primera es de Joshua González que nos escribía tengo una pregunta referente al tema de metodología de desarrollo seguro si bien en el modelo de madurez de seguridad lo dividen en cinco dominios gobernanza diseño implementación verificación y operación el tema del cumplimiento regulatorio por ejemplo datos personales se manejaría de manera transversal a los cinco dominios ya que lo veo solamente en gobernanza es un buen punto eso a ver lo mismo que pasa con el tema de regulación de datos pasa con el tema de los requerimientos de compliance por ejemplo a ver otro ejemplo es PSI cuando nosotros tenemos que alinear o SOX eso así tal cual lo dice Joshua si no me mal no recuerdo dijiste el nombre sucede cross cross en las diferentes etapas obviamente arranca desde el gobierno de la compañía pero al momento de diseñar al momento de escribir esas historias de usuarios que vamos a estar implementando tengo que decir a ver esta historia va a impactar en un dato financiero o en un dato de tarjeta de crédito ¿cómo lo voy a desarrollar? esto va a impactar en un dato personal ¿dónde lo puedo guardar? ¿dónde no lo puedo guardar? al momento de la implementación también es crítico por cómo podemos manejar esa información ni hablar de la verificación de la operación es cross es interesante que cuando nosotros manejamos una regulación así la vayamos manejando desde el comienzo porque si no a ver si nosotros decimos que sucede en muchas compañías llego al final del desarrollo ahora quiero hacer que mi aplicación sea GDPR compliance y sí lo que voy a terminar haciendo es que la infraestructura voy a poner si la información a través la voy a encriptar obviamente me voy a asegurar que la información en tránsito vaya encriptada con los cifres que tiene que ir encriptado pero la realidad es que para poder tomar estas regulaciones de una buena manera lo tengo que hacer desde el comienzo y cross a cada una de las etapas tal cual como lo mencionaba de hecho a ver el conocimiento de los diferentes stakeholders del proyecto sobre estas regulaciones es clave es clave que el business analyst cuando empieza a revisar y a decir la lógica que va a tener la función la aplicación entienda que puede tener un dato que ese dato va a impactar sobre una regulación que tiene que seguir la compañía buenísimo la próxima pregunta decía hola muy interesante la suite de productos ¿podrían comentar sobre costos y esquemas de licenciamiento? a ver lo que propongo con respecto a esto Fede es que nos contacten al principio estaba y por ahí lo ponemos ahora de nuevo el mail como para que les podamos explicar y no hacer demasiado extenso acá ¿por qué? porque en realidad los modos de licenciamiento varían según todas esas posibilidades que les mencionaba o sea una cosa es el licenciamiento de la solución en la nube otra cosa es el licenciamiento de la solución on-prem hay incluso distintas maneras de encararlo como para buscar lo más conveniente para cada caso entonces les propongo que nos contacten vía mail y conversamos de acuerdo a la idea que estén pensando sobre el esquema de licenciamiento más adecuado en función de la opción que estén eligiendo ¿no? Genial buenísimo la próxima pregunta dice ¿es posible combinar la automatización de análisis estático y dinámico dentro del pipeline? a ver lo que normalmente se combina es el resultado de ambos y lo que se larga es desde el pipeline el escaneo tanto estático como dinámico se pueden largar ambos escaneos y se pueden tomar decisiones en función de ambos ¿sí? la combinación o no sé si estoy entendiendo bien la pregunta pero lo que nosotros llamamos el escaneo híbrido que es cruzar la información de un escaneo estático o dinámico perdón dinámico o interactivo con el estático eso es lo que normalmente se lleva a cabo dentro de las consolas de gestión o las herramientas de gestión de vulnerabilidades como ese bueno el software security center en el caso nuestro o la propia herramienta de administración que tiene Globan con la que se integró con nuestra solución ¿no? Sí hay algo ahí para sumar algo que Esteban vos comentabas durante la charla también las vulnerabilidades o los errores que se encuentran en cada etapa suelen ser diferentes o sea porque el foco de la revisión es distinta una cosa es cuando yo me enfoco en el código otra cosa es cuando voy a la aplicación y miro hasta la lógica de esa aplicación entonces no solo que se pueden integrar y que se van haciendo sino está bueno ir mirando como las diferentes visiones diferentes perspectivas de la aplicación Totalmente Sí de acuerdo Bueno la próxima pregunta dice ¿cómo maneja la herramienta de reducción de falsos positivos? Bueno a ver en eso es interesante porque lo mencioné muy muy rápido pero la reducción al mínimo de falsos positivos que de hecho nuestra herramienta es muy buena hay incluso estadísticas y porcentajes pero ese componente que yo mencioné muy rápido que se llama Audit Assistant es uno de los componentes que permite reducir los falsos positivos a cifras realmente muy muy bajas a tal punto de que son casi no generan ningún tipo de impacto el Audit Assistant es un componente que lo ofrecemos nosotros en la nube pueden hacerse despliegues locales si se quieren pero básicamente se propone como un servicio en la nube donde lo que sube es no el código fuente sino un metacódigo por cuestiones de protección casualmente y eso en la nube hace el análisis o coloca la capa de auditoría precisamente para descartar los falsos positivos o sea que le ponemos la lógica a nosotros para que sea lo más pura lo más limpia posible este escaneo y esa es una de las formas de reducción por supuesto que también la participación de la propia gente de seguridad que participa en eso puede hasta marcar falsos positivos que son tal vez no sé que son propios de la organización o lo que fuera bueno buenísimo gracias Esteban gracias Sebastián gracias a todos los que estuvieron presentes en este webinar acerca de la ciberseguridad la que estuvimos brindando algunos secretos de cómo construir aplicaciones seguras del minuto cero así que muchísimas gracias a todos por estar y no sé si Esteban o Seba quieren decir algo quieren agregar algo más no, no agradecer por haberse sumado a este webinar esperemos que les haya servido veo que hay algunas preguntas que quedan pendientes como les decíamos al principio las vamos a estar respondiendo luego por mail así cumplimos con el horario que habíamos planteado tal cual sí en mi caso también les quiero recordar que no, no simplemente también agradecer el tiempo a todos y la asistencia al webinar esperamos haya sido productivo buenísimo y les quiero recordar a todos que el webinar se les va a enviar a todos los que estuvieron presentes y está siendo grabado así que se los vamos a enviar por mail así que porque eso era una pregunta que varios hacían así que bueno muchísimas gracias a todos y nada muchas gracias por asistir saludos gracias